¡Felicidades mayas! ¡Felicidades mayas! ¡Felicidades mayas! ¡Fuerza Morelos Chucuta! ¡Felicidades mayas! 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 ¡A cantar Morelos! 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 Bueno, ustedes ya tienen años haciendo nuestra música, grandes representantes e embajadores de la música boliviana. Cuéntame los proyectos que se vienen ahora. Bueno, Zayna, tenemos Siempre Maya se viene con todo. Estamos lanzando lo que es el nuevo CD, ya estrenando lo que es el disco oficial, lo que es que se asferece en Discolandia. Y también lo que es el nuevo DVD también que está, bueno, Discolandia debe ir lanzando lo que es los nuevos éxitos. Y ya prontito, esta semana lo vamos a tener justamente ya en las disqueras, es muy importante, lo que es Discolandia en los puestos de venta. Y también se viene el concierto que realizamos justamente en febrero. Y una sorpresa para más hermosa la base. O sea, ¿el siguiente año? ¿Ya nos estamos preparando? No, no, ya lo tenemos prontito, prontito esta semana ya. Ay, ay, ya, entonces ya se viene, ¿no? Ya se viene. Betito, quiero hablar también contigo. Hablemos acerca de las... Bueno, primero gracias por estar acá. Una gran alegría tenerlos, chicos. Es un gusto, un placer enorme de estar acá compartiendo en el canal. Y bueno, un saludo especial a nuestra querida La Paz. De todo corazón les decimos gracias por el apoyo y incondicional que siempre nos han liberado de un principio. Y gracias a ti también por todo el apoyo y incondicional que siempre hacemos, todos hacemos Bolivia, todos hacemos cultura. Así es, todos somos en La Paz en este momento también. ¿Qué se viene para las fiestas julianas junto a los mayas? Bueno, ya como te decía Edwin, tenemos un lanzamiento especial para estas fiestas tan bonitas como es de julio, para nuestra querida La Paz. Tenemos un disco que ya está, ya está en puertas. Ya está, yo creo que la próxima semana ya está a la venta en todos los puestos de Discolandia, de las tiendas de Discolandia. Y se viene un compilado muy especial de los videoclips, los temas y todo lo que es directamente, como se dice, nuestra música nacional. La canción que viene me llama mucho la atención. ¿Quién de ustedes se me cuenta un poquito de quién la he escrito y en quién se han inspirado? Nada más eso. Bueno, comentarte que es un, bueno, dos compositores que son Elvis Patsy y Iván Vázquez, que son los compositores de este tema. Y es un título bastante, bastante, bastante sugestivo. Pero en realidad la letra habla muy bonito del tema y creo que es un reclamo. A ver, veamos. Es un reclamo. Quiero escuchar este reclamo y veamos. Un estreno además, ¿eh, no? Claro que sí. Un estreno. Un estreno, claro que sí, para todo el canal. Muy bien, entonces yo quiero dejarlos con siempre mayas y esta canción que dice El Perro. Veamos de qué se trata. Y otra vez, siempre mayas desde el corazón de Bolivia. ¡A cantar, Morero! ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre ella en mi corazón me pagaron con traición ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre ella en mi corazón me pagaron con traición Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón me has tratado como un perro que mal que yo 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 todo te lo di, mi alma y mi corazón me has tratado como un perro que mal que yo yo No se trata de humillar, tampoco de lastimar Cientos besos encontré, todo este dolor que has causado No se trata de humillar, tampoco de lastimar Cientos besos encontré, todo este dolor que has causado Para ti, Iván Vázquez y Elvis Pache Siempre vayas con mucho cariño Baile, 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 morena Ja, ja, ja Muchacho ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre ella en mi corazón me pagaron con traición Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón me has tratado como un perro que mal que yo 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 todo te lo di, yo todo te lo di, mi alma y mi corazón me has tratado como un perro que mal que yo yo No se trata de humillar, tampoco de lastimar Cientos besos encontré, todo este dolor que has causado No se trata de humillar, tampoco de lastimar Cientos besos encontré, todo este dolor que has causado Vámonos bailando, moreno Bueno pues de esta forma nos despedimos usted ya ve con este ritmo sabor de morenada Bueno acompañados de un excelente grupo Pero antes como siempre agradecerles a Maki Bolivian Arte por apoyarnos siempre Y por supuesto de la mano del joven pintor Jaime Gutiérrez Bien también agradecemos a Marion Macedo Ustedes ya saben todo en cuanto reciclado de papel Y a Románica Moda desde Cochabamba La tienda que me viste, ustedes hagan sus pedidos a través del Facebook o también por Whatsapp Hasta el día de mañana Chao chao Nos despedimos con que seas feliz De Siempre Mayas Otra vez Siempre yo digo Los Mayas Sigue el poder Porque seguimos Marcando el estilo El oro de estos Siempre Mayas La tienda que me viste, 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 la tienda que me Te has reído de mí, te has burlado de mí Curiaste yo mi amor, ahora me pides perdón Te has reído de mí, te has burlado de mí Curiaste yo mi amor, ahora me pides perdón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón Que seas feliz, te deseo todo lo mejor Como yo te he amado, nadie te amará Que seas feliz, te deseo todo lo mejor Como yo te he amado, nadie te amará Para ti mi negrito, Iván Vázquez, seguimos cantando ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! Te has reído de mí, te has burlado de mí Curiaste yo mi amor, ahora me pides perdón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón Que seas feliz, te deseo todo lo mejor Como yo te he amado, nadie te amará Que seas feliz, te deseo todo lo mejor Como yo te he amado, nadie te amará Que seas feliz, como yo, nadie te amará ¡Fuerza, Moreno! Gracias por ver el video Gracias por ver el video